Cuando yo era un pobre, cuando no era nadie No encontraba amigos, tampoco amistades Pero hoy que el dinero se ha hecho mi amigo Donde quiera voy, soy bien recibido El dios de la tierra se llama dinero Porque si lo tiene, no te ofende nadie Con él compras todo, mujeres y amigos Te compras el cura, también el alcalde Todo el mundo quiere estrechar tu mano Y hasta el enemigo te trata de hermano Las hembras te buscan, sos hombre importante Porque el dios de dinero, te sacó adelante Pero un día la muerte, que a nadie perdona Se llevó a mi padre, se llevó a mi madre Y ofrecí dinero, porque no lo hiciera Me dijo sonriente Yo no creo en nadie Todo el mundo quiere estrechar tu mano Y hasta el enemigo, te trata de hermano Las hembras te buscan, sos hombre importante Porque el dios de dinero, te sacó adelante Pero un día la muerte, que a nadie perdona Se llevó a mi padre, se llevó a mi madre Y ofrecí dinero, porque no lo hiciera Me dijo sonriente Yo no creo en nadie